TORPEGOS Yo me convertí en el hombre muerto en el momento que ella me despreció. Me dijo, You're not enough for me. Just another man in love with me. Just another man. Así que esta noche, yo voy a salir campeón de WWE. Me llevaré a Michelle McCool a un hotel. Y entonces, descansaré en paz. Vaya tremendas afirmaciones que nos dio uno de los que va a estar retando por el título más adelante. Pero bueno, algo está pasando al parecer en las oficinas del gerente general. Hola chavo, disculpa. ¿Qué estás haciendo en mi oficina y sentado en mi silla? ¡Nel perro, vete de aquí! Yo soy el gerente general. Tú, tú estás olvidándolo. Yo soy, yo soy el gerente general. Lárgate de aquí. Vete a tapear el piso por ahí. Lárgate inmediatamente si no quieres. ¡Eres despedido! ¡Estás despedido! ¡Eres despedido! ¡Eres despedido! Batista, estaba pensando, ¿sabes? Es un plan acá, ¿sabes? Tú y yo estábamos en una lucha esta noche Ambos tenemos esta maravillosa oportunidad, ¿sabes? Por el campeonato, ¿sabes? Sí, sí, Simón, Simón Pues sí, estaba pensando ¿Qué te parece si tú, pues, sabes? Te unes conmigo, ¿sabes? O sea, tú eres grandote, fuertote, así Nos podemos aliar, ¿sabes? Y entonces nos encargamos del hombre muerto, ¿sabes? Y entonces nos podemos encargar también del otro, del marino, ¿sabes? Y así al final del día, pues, entre tú y yo Pues hasta nos dividimos el premio ¿Qué dices? El tesorito, el tesorito Me das el tesorito, te doy el tesorito Nos divertimos un poco, ¿qué dices? ¿sabes? No, 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 ni el perro, ni el perro Esta noche es cada quien por su cuenta Y yo quiero ser campeón Quiero ser el campeón Y voy a ser el campeón, ¿oíste? Quiero ser el campeón ¿Sabes? Oye, chavo Estaba terminando de trapear el cuarto piso Y me dijeron los demás conserjes Que yo era el gerente general Y tú me estás robando el lugar Ay, solo estaba bromeando No, chavo No, chavo Eso no está del uno Además, Vince McMahon solo nos dio tres campeonatos Yo como gerente general Debo mantener eso en orden Y tú pareciste con otro campeonato que ni al caso No sé de qué hablas Debió ser una ilusión óptica No, chavo Antes las ilusiones ópticas eran más extremas Pero extremo va a ser tu castigo La próxima semana te vas a enfrentar a Kamey Y si pierdes Entonces te quitaré ese campeonato No, no, espera No te pases No te pases No te pases No te pases Bueno, buenos días caballeros En esta ocasión estoy aquí con mi entrevistado Uno de los retadores al campeonato de WWE de esta noche John Cena Hola a todos Muchas gracias por invitarme Bueno, primero que nada Hay unas cosas que quiero preguntarte Y es ¿Cómo estás llevando la contingencia? Ya que veo que eres Sin azúcar Sin harina Sin aceite Sin nada G, 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 G Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.